Capítulo 3 La niebla de la guerra y la ley del pecado Preparación para lo inevitable El 21 de julio de 1861, la primera gran batalla de la guerra civil de los Estados Unidos comenzó antes del amanecer. El rugir de la artillería intentaba despertar a todo el estado de Virginia, mientras los ejércitos del norte y del sur se enfrentaban entre las granjas, cerca de un arroyo llamado Bull Run. Pero algo extraño sucedió mientras la batalla se intensificaba. Cientos de ciudadanos de Washington, senadores, representantes, trabajadores judiciales y sus familias, todos vestidos en atuendos informal y cargando cestas de meriendas, corrían hacia la loma cerca de manazas para observar el desarrollo de la batalla. Armados con binoculares para contemplar la pelea, charlaban amablemente mientras continuaba la matanza en los campos de abajo. Un simpatizante del norte comentaba, Es genial, increíble. ¿No es esto de primera clase? Me imagino que vamos a estar en Richmond para esta misma hora mañana. Todos estaban de buen ánimo y brindaban. A pesar de todo, pensaban que era un pasatiempos espléndido para una tarde veraniega. De repente, un contraataque de los sureños rebeldes llevado a cabo por la caballería, barrió el flanco de los norteños, haciéndolos retirar. Aún los ignorantes podían ver las implicaciones. La merienda, serena, estaba a punto de convertirse en campo de batalla. Una confusión colectiva estalló mientras los espectadores subían, unos momentos antes de que la ola de los confederados pasara por encima de la loma. El entretenimiento se había acabado. La batalla se les venía encima. Los excursionistas descubrieron algo acerca de la guerra ese día. Uno no puede estar cerca de ella y estar seguro a la vez. Solamente los ingenuos piensan que pueden pararse a orillas de la contienda y solo ser entretenidos. Cuando la guerra entra en escena, todo lo que toca se convierte en un campo de batalla. En el primer capítulo aprendimos acerca de la importancia central de tener una teología bíblica correcta. En el segundo capítulo repasamos una verdad central de esa teología, que cada uno de nosotros es, de hecho, el peor de los pecadores. En este capítulo y en el siguiente queremos entender este asunto del pecado un poco mejor, examinando su naturaleza y aprendiendo cómo tendemos a responder a él. Después de todo, cuando somos el peor de los pecadores, conviene saber unas cosas acerca de cómo funciona realmente el pecado. Por eso inicia este capítulo con una batalla. La naturaleza del pecado, como ya veremos, es la guerra. El pecado crea la guerra, guerra con Dios, guerra con los demás y guerra dentro de uno mismo. Ahora, en el matrimonio, ¿qué encontramos? Dos pecadores, cada uno con el potencial de la guerra acechando constantemente dentro de sí. El matrimonio, después de todo, no es más que la vida en una forma particularmente concentrada. Es de esperar entonces que, de la misma manera en que la guerra invadió a los excursionistas asustados e ignorantes en la batalla de Bullrun, la guerra del pecado a veces nos puede invadir cuando menos lo esperamos. Sin embargo, a diferencia de los excursionistas, esta guerra con el pecado es una en la que sí tenemos algo de control. Y cuando nos enfrentemos con un ataque del pecado, nuestra respuesta dependerá del tipo de batalla que se nos represente. Cuando inicialmente somos tentados a pecar, por ejemplo, tentados a enojarnos con nuestro cónyuge, la batalla es interna y debemos tomarla ofensiva. Nuestra meta es derrotar al pecado, no dejar que estalle. Aún si llegáramos a fallar en esto y el pecado surgiera de nuestro corazón al campo de batalla más amplio de nuestro matrimonio, somos llamados a ser pacificadores. Nuestra meta es ponerle un alto a la pelea. ¿Ha visto que usted es el peor de los pecadores? En este capítulo vamos a aprender más cerca de la naturaleza guerrera de nuestro pecado. Es cierto que las epístolas del Nuevo Testamento dan por sentado la presencia activa y combativa del pecado en los creyentes. Afortunadamente también proveen tanto la instrucción como la esperanza al enseñarnos cómo luchar contra ese pecado. Los beneficios del nuevo nacimiento, el perdón de nuestros pecados y una relación con Cristo no nos alejan de la batalla, más bien nos garantizan la victoria. Informados por la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo podemos reducir el número de batallas, hacerlas más cortas y no solo menos dañinas, sino también verdaderamente redentoras, permitiendo que nuestro matrimonio crezca en dulzura. Luchando por libertad en el conflicto de los deseos Los miembros de la Nueva Iglesia de Galacia estaban confundidos. Los judaizantes, hombres quienes acechaban a Pablo y predicaban una versión falsa del Evangelio, habían surgido tras la salida de Pablo, para obligar a los nuevos creyentes a que volvieran a las prácticas religiosas formales arraigadas en la ley del Antiguo Testamento. Pablo no lo iba a permitir. Su carta a los galatas es su defensa elocuente y apasionada de la justificación a través de la gracia, por medio de la fe en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Galatas 2.19.21 En la epístola aprendemos algo maravilloso. Aquellos que están en Cristo por fe en el Evangelio son realmente libres en Cristo. Libres de la carga de tratar de justificarse por medio de su obediencia a la ley del Antiguo Testamento. Galatas 5.1 Estoy agradecido de que Pablo, quien entendía tanto acerca de la pecaminosidad de su propio corazón, haya anticipado hacia dónde se inclinarían los galatas, y usted, y yo, teniendo esa libertad. Sin la carga del desempeño religioso, somos propensos a interpretar nuestra libertad como licencia para la impiedad. Así que Pablo advirtió, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Galatas 5.13 Pablo no quiere que permanezcamos bajo la tiranía de la ley. Tampoco quiere que abusemos de nuestra libertad en Cristo a la oraza del pecado. Su solución a ambos errores es la misma. Vea qué tan claro es Pablo acerca del conflicto que produce el pecado en nuestros corazones. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Galatas 5.17 Allí está. Los adversarios en esta guerra no son hombre vs. mujer, esposo vs. esposa, o controlador vs. capacitador. Más bien, es un choque de deseos. Los deseos de la carne contra los deseos del espíritu. Es una guerra de trincheras para ganar supremacía en el corazón humano. En las escrituras, la carne es otra manera de hablar acerca del principio permanente del pecado. De hecho, hay varias frases que emplean los cristianos y que por lo general significan lo mismo. El pecado que mora dentro. Pecado remanente. La naturaleza del pecado. La carne. Y el viejo hombre. Para nombrar unas cuantas. Algunas de estas aparecen en las escrituras y algunas no. Pero cada cónyuge teólogo debe entender que todas se refieren al pecado que todos llevamos en el corazón. Como sea que usted lo llame. La meta de la carne es sencilla. Que no podéis hacer lo que deseáis. Galatas 5.17 John Newton, autor del himno Sublime Gracia, con elocuencia escribió su experiencia de Galatas 5. Yo no quiero ser el blanco o la presa de imaginaciones locas, vanas, necias y peores. Pero existe esta maldad dentro de mí. Mi corazón es como una carretera. Como una ciudad sin muros ni puertas. Newton estaba expresando algo que las personas casadas pronto descubren. A veces, aún antes de la luna de miel, existe dentro de mí una maldad. Aunque el castigo por mi pecado ha sido pagado por Cristo, el pecado aún permanece y me puede impedir hacer las cosas que quiero hacer. ¿Usted se da cuenta de que hay deseos dentro de sí que se organizan para oponerse a las cosas buenas que usted quiere hacer en el matrimonio? ¿Verdad? Cuando no nos estamos acercando a Dios, estos deseos no nos causan problemas. Pero, por ejemplo, intente planear un tiempo regular de oración con su cónyuge. O busque la ayuda para un área en la cual le gustaría crecer. O, ¿qué tal cuando empieza a confesar un pecado pequeño y de repente siente el impulso de señalar el pecado más grande que su cónyuge le confesó la semana pasada? Sus deseos conflictivos y pecaminosos aparecen tirando golpes. ¿Por qué? Porque el propósito de ellos es impedir que usted haga las cosas que quiere hacer para Dios. A pesar de la claridad de la declaración de Pablo, las personas casadas a veces piensan que la causa de su mala conducta, en parte, es su cónyuge. Quizás hasta intenten justificar palabras y hechos pecaminosos basados en eso. Mire, así es. Yo sé de lo que hablo. Aquí estoy sentando, sencillo y adorable, neutral y noble, ocupado con mis asuntos. Y mi esposa dice o hace algo que, desde mi punto de vista irrefutable, claramente cruza la línea. Actuando veloz y eficientemente como juez y jurado a la vez, evalúo su conducta como un pecado obvio. La transgresión de ella es tal que exige una justa pero firme respuesta de mi parte. Para poder tratar rápidamente con cualquier violación de mi espacio personal emocional y no arriesgar que ponga en peligro mi seguridad personal, debo exponer su pecado francamente y condenarlo abiertamente. Si esto crea un impacto negativo en mi esposa, la obvia agresora en mi opinión, pues una respuesta severa de mi parte es desafortunada, pero necesaria para mantener la paz. De hecho, simplemente estoy llevando a cabo un acto de liderazgo. Tal vez con esto ella aprenda una lección para el futuro. Sí, parece bien, ¿no? Parece claro, pero es solo mi carne pecaminosa haciendo lo que mejor hace, haciendo la guerra contra el espíritu y en esta instancia contra King también. King me dice que ella puede sentir una lucha similar en su alma cuando sus deseos entran en conflicto con mi liderazgo legítimo. Mujeres, ¿se identifican con esto? Si su esposo decidiera prepararle un baño de burbujas fragantes, su matrimonio repentinamente sería un éxtasis, casi como estar en el jardín del Edén. Pero, ¿qué pasa cuando el liderazgo de él interfiere con sus planes? ¿Se convierte en las palabras, amor, podrías, en uñas que rechinan contra el pizarrón de su agenda para ese día? Para una esposa activa con una vida llena, las sugerencias o el liderazgo inesperado de su esposo puede parecer como una emboscada a sus prioridades. Muchas veces King tiene un plan para el día, con mucho que hacer. Ese plan refleja su deseo sincero de servir de la mejor manera a nuestro matrimonio y a nuestra familia. Pero si mis peticiones la retan a tener que reestructurar su día o semana, alterando el horario que ella había organizado cuidadosamente, ese deseo noble rápidamente se puede convertir en un afán sutil de manejar y controlar su vida de acuerdo a sus propias condiciones. De repente mi, amor, podrías, se convierte en una granada que inicia la batalla dentro de ella. Ella no quiere una batalla de espíritu carne, pero en ese momento se le viene encima. Si echarle la culpa a su cónyuge por causa de su propio pecado suena un poco sospechoso, ¿cuánto más absurdo será el echarle la culpa al matrimonio mismo? ¿Soy yo el único o todos batallamos con eso a veces? Estoy bien cuando estoy en el trabajo, pudiera decir un cónyuge. No es hasta que llego a la casa que empieza la batalla. Qué difícil es usar la frase. Estamos teniendo problemas matrimoniales. Como si el matrimonio los hubiera creado. Oye, hermano, ¿podrías orar por mí? Mi matrimonio está pasando por algunos problemas. O más raro aún, por algunos asuntos. Ah, ¿yo? No, yo estoy bien. Nada más tengo que resolver estos problemas matrimoniales, ¿sabes? Esta idea de ver a Dios, a nosotros mismos y a nuestro matrimonio como realmente son, tiene que ver con una manera de pensar clara y bíblicamente. Culpar al matrimonio por los problemas matrimoniales, es como decir que la batalla de Bolrón fue causada por tierras de labranza problemáticas. La batalla se peleó en campos agrícolas, pero la causa de la batalla tuvo otro origen. Entonces, ¿cómo inició esta pelea? La causa de nuestras batallas matrimoniales, amigo, no es nuestro matrimonio, ni nuestro cónyuge. Es el pecado en nuestros corazones, entera, total y exclusivamente, sin excepción. Esto se enseña clara y consistentemente en las Escrituras. Desde el primer pecado hasta el juicio final, al dirigirse a los intentos vanos de los fariseos de tratar al pecado como algo allá afuera, Jesús ofrece un diagnóstico penetrante y suficiente de la raíz de nuestro problema. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Mateo 15, versículo 18 al 20 Santiago toma este principio fundamental de la naturaleza humana y da en el clavo aplicándolo a nuestras relaciones personales. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, para gastaros en vuestros placeres. Santiago 4, el 1 al 3 Sencillo, ¿no? Lo que aparece en mis palabras o acciones proviene de un solo lugar, mi corazón. Dios nos ama tanto que no nos deja buscando respuestas a las preguntas y a los retos del matrimonio. El problema no está a nuestro alrededor ni fuera de nosotros. El problema es la gran oposición dentro de nosotros mismos. Chesterton una vez respondió a un artículo en el periódico que invitaba a los lectores de todo el mundo a responder a la antigua pregunta, ¿qué está mal con el mundo? Su respuesta breve y al grano fue, yo. ¿Cuál es el mayor problema en mi matrimonio? Lo soy yo. La niebla de la guerra. ¿Nunca ha escuchado la frase, la niebla de la guerra? Es algo que sucede en medio de la batalla. Todo parece caótico y nada tiene sentido. En la niebla de la guerra la gente hace cosas que son completamente fuera de carácter, cosas que hubieran jurado que nunca harían. La guerra entre la carne y el espíritu puede asemejarse a eso. Somos lanzados de aquí para allá por cualquier impulso dominante en un momento dado. Y en tal momento podemos hacer y decir cosas que nunca habíamos considerado posibles. ¿Qué nos motiva a hacer cosas que lamentaremos después? Considera el reporte del apóstol Pablo desde el frente de batalla en Romanos 7. Pablo descubrió que el pecado tiene un propósito, una intención. Encontró una ley, una especie de sistema operativo, para ustedes que les gustan las computadoras, constantemente obrando dentro de sí mismo. Pablo dijo, parte de mí se deleita en la ley de Dios, pero veo otra ley intentando llevarme cautivo. ¿Alguna vez usted o su esposa ha dicho lo siguiente? No puedo creer que hice eso. ¿De dónde salió eso? Yo no soy así. Pablo se puede identificar. Él lo llama la ley del pecado en acción. Esta ley se opone específicamente a nuestros deseos de Dios. Aún a la ley de Dios que está siendo escrita en nuestros corazones. La ley del pecado quiere esclavizarnos al pecado. Y a pesar de nuestra garantía de salvación en Cristo, esto es algo serio. Cualquier pecado se puede volver esclavizante. Todo pecado hace daño, el cual puede ser complejo y perdurable. De seguro cosechamos lo que sembramos. Y nuestras batallas tienen verdaderas consecuencias. No son juegos de guerra, sino la guerra misma. Bienvenido a la realidad. Arce Sproul escribe, De cierta manera, la vida no se vuelve complicada hasta que uno se convierta en cristiano. Cuando somos nacidos del Espíritu, renacemos a una lucha feroz entre el viejo hombre y el nuevo hombre. ¿Es usted cristiano? ¿Está usted casado? ¿Usted es un hombre nuevo y un hombre viejo? ¿Una mujer del Espíritu y una mujer de la carne? Ahora mismo, dentro de su propio corazón, usted está en una batalla. Yo me convertí hace 26 años y todavía tengo la ley del pecado obrando en mi cuerpo. Ahora no se confunda con la palabra ley. No quiere decir que estamos bajo el reinado del pecado o que debemos expiar continuamente nuestros pecados. La expiación completa por todos nuestros pecados para siempre fue lograda a nuestro favor en la cruz por nuestro maravilloso Salvador. Pero permanece la influencia poderosa y activa del pecado dentro de nosotros. Se presenta como ley porque así es como opera dentro de nosotros. Busca gobernar y someternos. Insiste en ser obedecida. Se opone a nuestro deseo de hacer el bien. Digamos que voy conduciendo hacia mi casa después de un día lleno de trabajo. Anticipando la cena ya puesta en la mesa. Un besote de mi esposa y una casa tranquila. Mis comodidades rara vez amenazan a la ley del pecado. Sin embargo, supongamos que la segunda o tercera cosa que me dice King es necesitamos hablar acerca de lo que pasó hoy. Y está usando ese tono de voz que me indica que por ahí anda un hijo culpable de algo. Sé lo que sería correcto hacer. Entiendo mi responsabilidad de proveer liderazgo a mi familia. Comprendo la gravedad de la situación. Incluso alcanzo a entender la sabiduría que hay en atender a esta situación lo más pronto posible. Pero la ley del pecado combate en el momento de la decisión. Quiere que yo haga todo menos lo correcto. Así que me presenta un plan mucho más atractivo. Echarle un suspiro profundo a mi esposa que le comunica ¡Ay! Las cargas del liderazgo. Gritarle una reprensión general a cualquier hijo que esté más cerca. Y retirarme al internet para ponerme al tanto de cualquier cosa que esté sucediendo fuera de mi casa. ¿Qué hago cuando la ley del pecado me da una orden así? En medio de una disputa cuando uno sabe que está equivocado. Que nos impide simplemente decir Bueno, tienes razón. ¿Me perdonas? La ley del pecado. ¿Cuál se imagina que es el factor más grande que le impide tener una vida devocional constante? Sí, la ley del pecado. Cuando sabe que su matrimonio pudiera beneficiarse de una inversión romántica. ¿Por qué no hace el esfuerzo? Una vez más, la ley del pecado. Usualmente, somos expertos en identificar la ley del pecado obrando en nuestros cónyuges. Pero no tan perspicaces en notar su obra en nosotros mismos. La ley del pecado puede hacernos sentir fuertemente como si solo se tratara de Así soy o es la manera en que fui hecho. Después de todo, los mandatos de esta ley provienen de nuestro interior. Pero todos los hombres y mujeres casados deben poder decir junto con Pablo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Romanos 7.21 Donde antes éramos ciudadanos del reino de la oscuridad del pecado, ahora, por la hora consumada de Cristo en la cruz, somos ciudadanos del reino de Dios y de luz. Cada uno de estos reinos tiene leyes diferentes para sus ciudadanos. El convertirnos en ciudadanos del reino de luz garantiza nuestro destino final. Pero entre ahora y entonces, nuestro pecado puede transformar nuestros corazones en una máquina de niebla muy eficaz. La traición del pecado Hay tres cosas acerca de la naturaleza del pecado que le permiten generar una niebla tan densa. El pecado es astuto, es seductor y es traicionero. El pecado es astuto. El pecado es astuto, es inherentemente engañoso. La artimaña espiritual suprema del pecado es quedarse en la sombra mientras intenta controlarnos y llevarnos cautivos. Pero a diferencia de un timador, quien solo quiere privarnos de nuestro dinero, el pecado nos quiere separar de Dios mismo. A través de sus mentiras, el pecado nos presiona a adoptar una perspectiva falsa en nuestra relación con Dios. Dependemos de Dios para nuestras vidas mismas. Él es nuestro proveedor benévolo de toda cosa buena. Él es nuestro sabio y amoroso Padre, quien tiene nuestro bien en mente. Pero el pecado quisiera que viéramos a Dios como alguien responsable de suplir nuestros deseos. Esto convertiría a Dios en un genio mágico cuya responsabilidad primordial sería corregir cualquier circunstancia que al momento nos estuviera molestando. O en un déspota malhumorado cuya falta de disposición o de habilidad para suplir nuestras necesidades fuera la fuente de nuestros problemas. Aunque hemos sido bendecidos por Dios, pecado quisiera que nos viéramos como víctimas de Dios. Así es como funciona el pecado ahora mismo. Así es como funcionó en el principio. El pecado es seductor. En Génesis 3, la serpiente empieza a suscitar el interés de la mujer preguntando, ¿Qué te dijo Dios? Cuando ella responde, la serpiente revela su verdadera hostilidad contra Dios al contradecir la palabra de Dios y distorsionar su carácter. Y la serpiente dijo a la mujer, Ciertamente no morirás, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3, 4, 5 Permítame interpretar esto en el vocabulario del pecado. No seas tonta, Eva. No vas a morir. Dios sabe lo que va a pasar si comes ese fruto. Serás como Dios. Y a él le da miedo eso. De hecho, Dios tiembla ante el potencial de un humano autorrealizado y semejante a Dios. Por eso quiere impedirte que comas del árbol. De hecho, esto es lo verdaderamente sorprendente. Eva, Dios te está negando cosas. Estás padeciendo una grave injusticia. Vamos, Eva. Tú tienes derechos. Vamos a la repetición de la jugada. Según lo pintado por esa conversación, Adán y Eva habían emprendido un camino largo y peligroso. Eva había pasado de ser un individuo responsable ante un Dios amoroso a ser la víctima de un Dios inseguro que se sentía patéticamente amenazado por su autonomía. Adán fue completamente excluido de la conversación entre Eva y la serpiente. A través de la amable persuasión, el pecado le vendió a la primera pareja, al igual que a todos nosotros, una conclusión totalmente demente. Que el Dios que nos creó y que sostiene nuestro aliento en cada momento, no es confiable. El pecado nos traiciona. Cuando vemos el pecado como astuto y seductor, la niebla de la guerra se despeja y la destrucción, necedad e inutilidad que crea el pecado se puede ver claramente. Thomas Watson escribió, Aquí la traición significa el uso de una relación de confianza para entregar a alguien en manos del enemigo. Es la máxima carnada y cambiazo, la promesa de bendición que al final entrega maldición. Watson estaba contemplando la misma verdad espiritual que Pablo había contemplado cuando escribió Romanos 7.24 Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Para los seres humanos es casi imposible experimentar un enojo que sea completamente santo. Por lo general le mezclamos una cucharadota de autojusticia. Pero cuando realmente entendamos las sutilezas maliciosas que el pecado usa continuamente para traicionarnos, creo que podremos acercarnos bastante. Ver que la traición del pecado es el problema más grande de nuestro matrimonio, puede evocar, si no un enojo perfectamente santo, por lo menos una valentía indigna. Y esa es una emoción útil en el campo de batalla. Danzando en el campo de la victoria Amigo, tenemos que pelear la batalla contra el pecado. Si no lo hacemos, nos va a atropellar. Pero he aquí una promesa que hace toda la diferencia. Por la cruz de Cristo la batalla ya ha sido ganada. Escucha el grito de batalla en Romanos 8. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, versículo del 1 al 4. ¿Qué significa esto para nosotros en nuestra lucha contra la carne? Significa que no importa que tan derrotados nos sintamos en la batalla, somos más que vencedores por medio de dos expresiones asombrosas de la gracia de Dios. Podemos levantarnos, perdonados en el tribunal de Dios por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Dios ya no nos ve en relación a nuestro pecado, y nos da la bienvenida como justos en los atrios de Dios por la justicia imputada de Cristo. Imputada significa que Dios considera la justicia de Jesús como la nuestra. Dios lo considera a usted más que un pecador perdonado, lo considera una persona santa, aun cuando el poder del pecado sigue obrando dentro de nosotros, su reinado ha sido quebrantado, y Dios ya no nos ve a la luz de eso. Por favor entienda esto, no importa que tan violenta sea su batalla contra el pecado, está peleando como un pecador perdonado, está peleando del lado de Dios, y Dios siempre gana al final. ¿Cómo afecta la batalla esta relación que gozamos con Dios? En el fragmento de Romanos 8 que leímos anteriormente, Pablo indica que el Espíritu Santo mismo obra a nuestro favor a medida que caminamos conforme al Espíritu. Esto hace eco a las mismas palabras que usó Pablo en Galatas 5, donde la imagen es de poderes opuestos, el fruto del Espíritu, sobreponiéndose a las obras de la carne, versículo del 18 al 25. En Romanos la imagen es de leyes opuestas, la ley del pecado vencida por la ley del Espíritu. En ambos casos el resultado es el mismo, una vida liberada de la tiranía del pecado y un corazón que se conforma más y más al gobierno de Cristo. El matrimonio se vive sobre un campo de grandes batallas espirituales, pero descansa dentro de una guerra que ya ha sido ganada. Nuestro verdadero oponente no está en el lado opuesto de la cama, sino dentro de nuestros corazones. Nuestro enemigo son los deseos de nuestra carne que se oponen a los deseos del Espíritu. Este es el enemigo más feroz, realmente el único verdadero enemigo en nuestro matrimonio. Debemos conocer bien a este enemigo. Este descubrimiento extraordinario acerca de la verdadera naturaleza del pecado que mora en nuestro interior no es el fin de nuestras batallas matrimoniales, pero sí es un inicio importante. Es el inicio de un nuevo gozo en nuestro Salvador y un nuevo deleite en nuestros cónyuges. Significa que no hay casos perdidos ni conflictos sin esperanza. Cada día es un día de nueva misericordia y poder para confesar, amar, perdonar y restaurar. Mejor aún, las batallas matrimoniales no son solo algo que hay que superar, esperando poder salir del conflicto con la relación todavía intacta. Más bien, nuestros conflictos tienen todavía posibilidades redentoras porque la guerra con el pecado está ganada en Cristo por la gracia y el poder de nuestro Dios soberano. Pero como ya dije, el conocimiento ganado hasta ahora en este libro es solo el principio. Ahora que sabemos cómo el pecado se comporta hacia nosotros, necesitamos aprender en el siguiente capítulo cómo muchas veces respondemos a él porque son nuestras respuestas a la ley del pecado las que determinan el resultado de una batalla dada. Comenzamos este capítulo hablando de la batalla de Bullroom durante la guerra civil de los Estados Unidos. Esa batalla se llevó a cabo en la granja de un hombre llamado Wilmer Mulliam. Después de que se acabó la batalla, Wilmer decidió que estaba demasiado cerca a toda la acción, así que se mudó tan lejos como pudo llegar a un pueblecito en el sur de Virginia. Pasaron cuatro años de guerra en los que Wilmer vivió en una paz relativa hasta abril del año 1865 cuando los ejércitos del general Grant y del general Lee devastados por la guerra se encontraron de frente una vez más a unos 300 metros del refugio de Wilmer en Virginia. Afortunadamente para Wilmer y el resto de los habitantes en esa región, en lugar de atacarse de nuevo, las fuerzas opositoras hicieron la paz. No sé si Wilmer era cristiano pero no pudo evitar aprender un par de lecciones de su odisea. Antes que nada, no importa nuestro esfuerzo, nunca vamos a poder evitar por completo la guerra con el pecado en este lado del cielo, pero aún más profundamente se supone que el fin de la guerra es la paz. A medida que peleamos esta batalla en nuestro interior y ayudamos a nuestro cónyuge en la batalla, tenemos la seguridad de que un día la lucha acabará y la paz que ahora nos guarda en Cristo será nuestra plenamente y para toda la eternidad.